Hola, buenos días. En nuestro grito de revistas podemos encontrarnos que la portada de Hola viene cargada de bodas, entre ellas la hija del presidente de Pronovias, Gabriela Palacci, que contrajo matrimonio con un empresario turco. Fue una boda un poco cargada con contratiempos, ya que algunos de los invitados no pudieron acudir, puesto que días antes se produjo el golpe de estado. También está la boda de Guti y de Romina, que nos sorprendieron casándose, y también la hija del multimillonario libanés Abdulramán el Asir, muy amigo del rey Juan Carlos, pero que finalmente no acudió a la boda. En la portada de lecturas aparece Mila Ximénez, con una exclusiva por la que podría haber cobrado 35.000 euros. La colaboradora de Sálvame aprovecha su vuelta a España, después de pasar por el reality de Supervivientes, para atacar a varios compañeros del programa de Sálvame, para remeter contra Dulce, con la que dice que se ha aprovechado para vengarse Isabel Pantoja. Y contra Mercedes Mila, a pesar de que la presentadora dijo que no quería que ganara, parece que ha querido correr un tupido velo y lo considera una mujer inocente. En el resto de portadas podemos encontrarnos la boda del hijo de Ana Rosa Quintana y de Alfonso Rojo, Álvaro, que ha contraído matrimonio con Ana Villarrubia, una psicóloga. El enlace tuvo lugar en la finca familiar de la presentadora, en un pueblo de Extremadura, y pudimos ver a muchos rostros conocidos amigos de la presentadora, como Cristina Tárrega, Joaquín Prats, y Alexandro Lecchio y María Palacios, que reaparecieron después de toda la polémica suscitada, tras confesar Olvido Hormigos, que mantuvo una infidelidad con Alessandro Lecchio. A pesar de la noticia bomba que soltó Olvido Hormigos, pues ella ha preferido refrescarse y disfrutar del sol y de la playa en las aguas de Marbella, y allí le podemos ver presumiendo de cuerpo. Todo esto podéis encontrarlo en Gritos, la sección de Voz Populi. Hola, buenos días. En nuestro grito de revistas podemos encontrarnos... También nos encontramos con la boda del multimillonario Joder. También nos encontramos con la boda de la hija, la boda de la hija. Joder, Abdul Rahman, el asiento, vale. También nos encontramos con la boda del... hubo un... por la que se comenta que ha cobrado algo... en la portada de lectura... sin embargo Olvido Hormigos... no... a pesar de la noticia bomba que ha levantado que Olvido Hormigos confesara esta infidelidad... ella... ella... Ella...